en vídeos anteriores hablamos del concepto de torque y pues básicamente les estaba mostrando que el torque tiene que ver con esa habilidad que tiene una fuerza para hacer rotar algo entonces cuando una fuerza no logra rotar algo pues no hablamos de torque vamos a dar un ejemplo en este vídeo que espero que sea muy corto donde vamos a calcular el torque sobre todo para que tengamos una idea donde lo vemos en una situación y también para que veamos más o menos las magnitudes involucradas entonces arranquemos con el concepto de torque y para eso me gustaría hablarles de una situación que pues digamos que sucedía con gran regularidad en donde yo vivía y era la siguiente que permitía medir el peso de un bulto de algún alimento en este caso pues les voy a decir un bulto de papa quiero que se imaginen un bulto de papa colgando de una barra y aquí vamos a poner un pivote en esa barra así como algo que va a evitar que nuestra barrita se caiga y aquí tenemos nuestro bulto de papa vamos a decir que esto es más o menos 15 kilogramos listo 15 kilogramos de papa y la idea es que pues debido al peso debido a la fuerza gravitacional pues este bulto va a empujar hacia abajo listo o sea que esta barra que está acá va a ser empujada por esta fuerza hacia abajo como aquí hay un pivote pues la tendencia de esta barra que ven acá pues va a ser rotar listo entonces para yo evitar que rote le voy a aplicar una fuerza acá y por medio de esta fuerza pues yo voy a detectar voy a evitar que esta barra rote listo esto lo usan por ejemplo o bueno yo lo veía cuando era pequeño yo lo veía que lo usaban para pesar los bultos de papa o sea los bultos de papa tienen que tener un valor entonces usaban esta báscula para determinar o sea ellos lo que hacían era que miraban cuál era la fuerza que aplicábamos a este lado al lado izquierdo y con esa fuerza que se aplicaba se definía si el bulto de papa tenía los 15 kilogramos o no listo entonces ¿a qué vamos con esto? vamos a determinar o vamos a usar torques para saber cuánto vale esta fuerza vamos a llamarla F2 listo y pues vamos a ponerle números a esto como para que sea más relacionado con nuestra experiencia vamos a decir que la distancia acá es de 15 centímetros listo esta distancia acá es de 15 centímetros y esta distancia de acá hasta acá es de 2 centímetros listo entonces nuestro interés va a ser pues mirar cómo hacemos para calcular esa fuerza 2 que sostenga a nuestro bulto de papa ahora la pregunta es ¿ustedes creen que esa fuerza 2 usando torques va a ser mayor o menor que el peso del bulto de 15 kilogramos? ¿qué opinan? a ver piensenlo un poquito si quieren comenten ahí y digan qué creen qué creen que pase y ahora vamos a usar el concepto de torque pues para definir exactamente si pues si la fuerza 2 es mayor o menor entonces piensenlo un poquito si quieren pausen el video para que lo piensen mejor y vamos a mirar los cálculos ¿listo? entonces ¿qué vimos en el video anterior? o sea si no se acuerdan pues miren el video anterior sobre torque donde vimos que el torque venía relacionado con el radio de giro multiplicado por la fuerza en un producto cruz ¿listo? cuando las fuerzas son perpendiculares pues esto se convierte solamente en R por F ¿si? cuando es perpendicular para fuerzas perpendiculares al radio de giro ¿listo? entonces ¿qué es lo que sucede acá? lo que va a suceder acá es que este radio de giro vamos a ponerlo en verdecito este radio de giro que vemos acá lo voy a llamar R1 está perpendicular al peso que está acá entonces son perpendiculares no necesito solamente R cruz F sería la distancia por la fuerza ¿listo? que en este caso sería W o sea podemos llamar que el torque 1 debido al peso es simplemente el radio 1 por la fuerza 1 bueno y dijimos que el radio 1 es de 15 centímetros o sea 0.15 metros multiplicado por la fuerza recuerden que el peso eso lo vimos en otro video sobre fuerzas es 15 kilogramos por la aceleración gravitacional o sea 9.8 metros por segundo al cuadrado ¿listo? entonces pues el torque 1 solamente tenemos que multiplicar esto que está acá entonces pues si quieren nos vamos a la calculadora y le decimos a la calculadora 15 kilogramos por punto 15 metros por 9.8 ¿eso cuánto nos dio? 22.05 newton metro ¿listo? entonces vamos a escribir el resultado 22.05 newton metro ¿listo? entonces aquí lo que hemos logrado es tener ya una medida del torque que genera nuestro bulto de papa nuestros 15 kilogramos de papa ¿sí? o sea que la tendencia de este peso a rotar está definida por estos 22.5 newton metro ¿listo? entonces pues ustedes se preguntarán bueno listo ya sé calcular el torque por un lado ahora ¿cómo hago para calcular el torque por el otro? y definir pues ¿cómo hago para igualarlos? o ¿por qué son iguales? ¿listo? entonces en algún momento hablamos de fuerzas y que las fuerzas las puedo sumar y al poderlas sumar pues puedo definir si hay una fuerza total o no ¿listo? en torques pasa lo mismo yo puedo sumar torques y mirar si hay un torque total o no si no hay un torque total pues el cuerpo está estático no va a rotar ¿listo? eso es lo que vamos a mirar o sea en este ejercicio vamos a mirar ¿qué pasa? ¿qué hacemos para que el otro torque sea el mismo ¿vale? entonces pues nos vamos a ir a nuestra información y ahora pues miremos qué pasa con el torque 2 o sea ¿el torque 2 cuánto es? entonces para el torque 2 yo tengo acá este radio de giro radio 2 y la fuerza 2 entonces miren que también son perpendiculares ¿listo? miren que aquí en este caso en el caso del peso la tendencia del peso es rotar hacia este lado aquí el torque la tendencia es rotarlo hacia este lado ¿saben que son opuestas? entonces como son opuestas pues se van a restar y si hago que sean iguales pues van a ser 0 ¿listo? entonces eso es lo que vamos a mirar en el torque 2 entonces en el torque 2 el radio es de 2 centímetros o sea 0.02 metros por la fuerza 2 que no la sabemos ¿listo? pero ¿qué podemos decir? o sea partiendo de ese hecho ¿qué podemos decir? ¿qué podemos afirmar? pues como son iguales pues podemos igualarlas para ver cuánto es la fuerza 2 entonces vamos a igualarlas ¿listo? eso quiere decir que el torque 1 lo vamos a hacer igual al torque 2 esto se llama estática rotacional no se mueve no rota y lo que tenemos es que los 22.05 newton metro que calculamos pues nos tienen que dar igual a 0.02 metros por la fuerza 2 ¿listo? entonces pues despejemos la fuerza 2 la ponemos en rojito que se vea ¿listo? entonces despejemos la fuerza 2 entonces pues nos queda este 22.05 newton metro dividido 0.02 metros ahora pues vamos a simplificar los metros para que nos quede unidad de newton muy bien y dividamos estos dos entonces vamos a la calculadora vamos a la calculadora también la buscamos por acá ¿listo? entonces 22.05 le vamos a dividir los 0.02 hoy listo y esto me dio 1102.5 newtons 1102.5 newtons entonces vamos a escribir acá o sea que la fuerza 2 me dio 1102.5 newtons ¿listo? ¿qué tal esta fuerza? ¿más grande? pues miremos 15 kilogramos por 9.8 ¿cuánto da? entonces vamos a la calculadora 15 kilogramos por 9.8 147 newtons o sea el peso que genera el peso que genera un 15 kilogramos un bulto de papa son 100 100 kilogramos y la fuerza al otro lado es 1000 newtons o sea bueno 147 newtons y hago 1000 newtons o sea tuve que hacer muchísima más fuerza ¿listo? entonces pues bueno obviamente podrán pensar no pues que tonto tengo que hacer más fuerza para sostener 15 kilogramos me gustaría sostener menos pero ¿a qué se debe eso? vamos a ver el ejercicio de nuevo para que entiendan a qué se debe eso eso se debe a que nosotros pusimos un radio de fuerza 2 más pequeño que el de la fuerza 1 entonces yo podría hacer que esto que los 15 kilogramos pesen menos o sea yo lo sienta ejerza menor fuerza si lo que hago es que aumento este radio más ¿listo? el de 2 centímetros yo les pongo este ejemplo porque así era como yo veía que hacían las mediciones lo que les digo los bultos de papa los medían así porque había una pesa y la pesa le cambiaba en el brazo la distancia de 2 centímetros cambiaba para determinar el peso del bulto ¿listo? entonces observen que 1102 newtons es una fuerza grandísima o sea si lo ponemos en términos de en términos de de una masa o sea una masa cuánto pesa una masa como para que lo identifiquen mejor voy a dividirlo entre 9,8 1112,5 dividido entre 9,8 que es la aceleración gravitacional o sea me da una masa de 100 kilogramos ¿sí? 100 kilogramos o sea 15 kilogramos ¿qué es? 15 kilogramos es un niño de no sé 5 años 4 años alza tu hermano pequeño y sentirás 15 kilogramos más o menos de peso 100 kilogramos es alzar a una persona con sobrepeso entonces siempre cambia hartísimo la proporción ¿no? eso que acabamos de ver pues es básicamente lo que sucede cuando miramos cualquier cosa que tenga que ver con rotación y con estática por ejemplo cuando abren una puerta cuando abren una puerta ustedes ejercen una fuerza pero entre más lejos estén del brazo menor fuerza tienen que ejercer porque el brazo se alarga entonces el torque se aumenta debido al radio ¿listo? y ahí quedamos entonces espero que les haya servido esta información sobre todo para que entiendan cómo se calcula el torque espero que les haya quedado claro cómo organizamos la información cómo vemos la rotación estática el objetivo era que viéramos torques en un ejemplo y los invito los invito a que comenten a que pues si les gustó el video pues ahí en el pulgarcito los invito a que pues me sigan en el canal vamos a meterle más contenido de física y matemáticas todos los días bueno entonces nos vemos y que les vaya super chao un saludo un saludo Gracias por ver el video.